El Congreso Anual de la ANECA de este año celebrado en Puerto Vallarta, que tuvo una asistencia de 700 participantes, 50 empresas patrocinadoras y presencia de más de 15 países, convocó también a la edición 68 de la Western Poultry Disease Conference. La necesidad de trabajar en todos sentidos con Norteamérica, puesto que tanto a ellos como a nosotros nos interesa que nuestra avicultura sea positiva. Actualmente México mantiene un saldo favorable en el comercio agroalimentario con Estados Unidos. La sanidad y la comunicación entre ambos países es un tema fundamental. Sin embargo, desde la presidencia de la ANECA nos manifestaron cuál es la agenda pendiente respecto al trabajo entre autoridades y el sector avícola. La avicultura lo único que necesita es oportunidades y seguridad. Seguridad en lo más importante, que es, y lo vuelvo a repetir, seguridad para nuestra familia. Con este tema pendiente que es claro no solo para el sector avícola, sino para toda la industria pecuaria, los médicos agrupados en la ANECA manifiestan que por su parte están cumpliendo con lo que les toca de tarea, brindar seguridad a las aves, alimentación e incluso mayor confort y bienestar animal, un tema que ha sido recientemente debatido en los distintos foros avícolas. Imagínese que una gallina no tuviera bienestar animal, no estaría emplumada, no podía producir un huevo diario. Si un pollo de engorda no tuviera bienestar animal, imagínense, a las siete semanas podía pesar tres doscientos, hay bienestar animal. Con cerca de 100 pláticas, cinco días de sesiones, un precongreso, tres seminarios y un torneo de fútbol patrocinado por Eco Animal Health, los asistentes provenientes de países como Estados Unidos, Australia, Colombia, Italia y Brasil pudieron dar cuenta de un programa científico que concentró toda la temática que gira en torno a la sanidad y la producción avícola. Hemos hablado de nuestros mayores problemas sanitarios, de los cuales nos pueden causar mucho daño, como es influenza aviar o enfermedad de Newcastle. Con cerca de 30 espacios comerciales que dieron principalmente cabida a empresas de nutrición, laboratorios y equipamiento, en el Congreso ANECA de este año, también se celebró la relación que se tiene con la industria. Inclusive, el mismo doctor Cuetos Collado aplaudió el trabajo sinérgico que hacen todos para mantener el estatus avícola que se tiene actualmente. Aquí, en nuestra avicultura, cada vez hemos aprendido que debemos de trabajar en conjunto y todos unidos, como uno solo. Este congreso, en el cual se galardonó al médico Héctor Cervantes por sus aportes a la avicultura nacional, también sirvió de manifiesto para fijar la postura de la ANECA respecto al futuro, a lo que se viene tanto para la asociación como para este sector. Nunca debemos de estar a gusto con lo que hemos logrado. Y además, se tiene que lograr más. Lo que le he dicho a mis colegas y a los avicultores, que para lograr más, no hay nada como trabajar en conjunto. Amigos de Avicultura MX, por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo año en la 45ª edición del Congreso Anual ANECA. Hasta entonces. Y si vienen todos los que nos dedicamos a la avicultura y que vivimos de la avicultura, pues vamos a obtener más éxito.